En primer lugar, ver si son alérgicos o no son alérgicos a algo, saber si han tenido antecedentes o no. Y en segundo lugar, si no hay antecedentes, pues estar fresco, uno usa ropa de nylon, poliéster y estar lo más fresco posible. Si eso no es posible, entonces usar siempre lociones humectantes, lociones calmantes, para que la piel se mantenga fresca. No rascarse ni usar alcohol, porque eso debilita más la piel y hace que se irrite más fácilmente. ¿En todas personas pueden padecer estas erupciones? ¿En todas las edades? En todas personas pueden padecer, más frecuente en los que tienen tendencia, como digo yo, de hematitis atópica y a las cosas hereditarias. Y mientras más edad, también la piel se seca y también tienen tendencia a hacer más irritación. O sea, en todo puede presentarse. Pues lógicamente que hay personas que lo hacen con más fuerza, son más exagerados, como las personas muy adultas, personas de tercer edad. O personas que piden antecedentes identificativos o alérgicos.